Hola amigos Bienvenidos a mi canal Cybertronix en esta ocasion les voy a mostrar como pueden corregir un error que sucede muy a menudo, incluso a mi me ocurrio y en ese tiempo no sabia no sabia como resolverlo por eso deseo compartirlo con ustedes, aunque a mi me ocurrio en Windows XP y es que la pantalla se voltee y les voy a mostrar como como pasa este este problema, que en realidad no es un problema sino es una un cambio de la configuración que hacemos a veces por error en algunas computadoras ordenadoras como ustedes le llamen, ocurre a veces que tienen activado una combinación de teclas para hacer esto automáticamente y al querer combinar teclas nosotros para otra cosa por error le atinamos a las que a las que hacen este movimiento de voltear la pantalla esas son algunas maquinas en otras tal vez lo podamos necesitar para algo tener la pantalla volteada entonces cualquiera que sea el caso aquí les muestro como se hace estando en el escritorio de Windows 10 le doy al botón derecho del ratón mouse y nos vamos a configuración de pantalla aquí en configuración de pantalla pues tenemos bastantes opciones acá del lado izquierdo pero la que nos va a interesar en esta ocasión es aquí donde dice orientación y si le damos click a la flecha tenemos varias opciones vertical horizontal vertical horizontal volteado y vertical volteado entonces son todos los grados que se puede girar la pantalla es darle toda esto cubre darle la vuelta completa a la pantalla de nuestro ordenador laptop con Windows 10 en este caso entonces para mostrarles un ejemplo de que es lo que pasa cuando activamos esto le voy a dar a la opción vertical y para que haga el cambio le doy aquí a aplicar y como pueden ver la pantalla se dio la vuelta y aquí nos dice que si no que si no le das conservar cambios esta configuración se va a revertir en creo que en 10 segundos no alcance a ver pero en 10 segundos entonces no tengas miedo si haces este movimiento no muevas nada y solita regresa la pantalla a su posición original en caso de que quieras conservar esa esa configuración por alguna razón tiene el botón ahí para conservar cambios o sea le damos este botón y ya se quedaría la pantalla en esa posición si por error tu antes de esto habías volteado la pantalla o sea la habías girado en cualquier posición puede ser la que yo vi en el ejemplo o para cualquier otro lado pues te vas a esta configuración y en esta parte aquí le vuelves a todo a mover para regresarla a su posición original y ya quedaría otra vez en la posición que normalmente utilizas bueno pues eso es todo espero les sea esta información de utilidad como ven es muy sencilla la solución pero cuando a mi me ocurrió estuve varias horas buscando en internet hasta que encontré un tutorial lamentablemente no recuerdo de quien era sino pondría los los créditos de esa persona ya hace años de eso bueno si les gusto este video por favor denle denle like o o hagan algún comentario ya sea bueno o malo me ayudan a mejorar hasta luego y si quieren también se pueden suscribir a mi canal